La actividad física y el ejercicio bien planificado son una manera de intervenir con la parte de la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y atacar a las enfermedades crónicas degenerativas como la obesidad, la hipertensión y triglicéridos. En esto también podemos combatir de manera eficiente otro tipo de enfermedades y prevenir la parte de lesiones. Soy Jonathan Méndez y estamos en Function Algar. Comenzaremos con un ejercicio apoyado del material rope o cuerda donde implementaremos la parte metabólica o elevación de frecuencia cardíaca determinando también la implementación del movimiento continuo ambas manos o con manos juntas. Nos permitirá también hacer un ejercicio de alto impacto sin tener molestia en la parte de los tobillos, en la parte de las rodillas y en la parte de la cadera. Permitieron también tener un movimiento de la espalda completamente recta y haciendo más metabólico, como ya mencioné, el ejercicio. Movimiento sería el siguiente, hacemos con dos manos, 15 movimientos manteniendo la espalda recta, apretando la parte del abdomen, 15 y hacemos 15 a dos manos también. Este tipo de movimientos es demasiado sencillo para las personas que van iniciando y si lo quieren hacer un poco más complicado, pueden hacer con una cuerda un poco más pesada. Esto para prevenir la parte de las lesiones en rodilla, tobillo y cadera. Continuaremos trabajando con el peso corporal, implementando la posición de lagartijas, posición de push-up. Realizaremos pecho-tierra, realizaremos un giro hacia la derecha, empujaremos nuevamente en push-up, bajamos pecho-tierra y regresamos directamente a la posición inicial. El momento sería el siguiente, empujando, frente, push-up, giro, push-up, regreso, giramos nuevamente y hacemos push-up nuevamente. Si no tienes la capacidad para poder hacer el empuje completamente o mantenerte con las pies estirados, puedes comenzar con las rodillas apoyadas para hacer la parte del push-up, haz el giro, regresas y nuevamente generas la parte del push-up. Permitirá trabajar la parte de tríceps, la parte de pectoral y contraer la parte abdominal, de igualmente cargar tu peso corporal sin la parte del impacto. Comenzaremos ahora también con el peso corporal en posición de plancha, en la parte del antebrazo queda apoyado en el suelo, la parte del codo queda a la anchura de los hombros y los pies extendidos. Realizaremos un pie hacia afuera, regresamos posición inicial y realizaremos el otro pie hacia afuera, terminando completamente en la posición inicial. Comenzamos antebrazo, espalda recta en posición de plancha, vista hacia enfrente, abrimos, regreso, abrimos, regreso. Si no tienes la capacidad para mantenerte completamente con los pies estirados, puedes comenzar con rodillas apoyadas, estira hacia atrás, regreso rodillas y estira hacia atrás. Movimientos, suave. Para ir fortaleciendo la parte de los brazos y la parte del abdomen. Continuando con el tren inferior y para trabajar un ejercicio multiarticular, permite trabajar mucho a planos musculares y fortalecer tanto el tren inferior como el tren superior y al mismo tiempo generar un gasto energético excesivo. Abrimos la planta de los pies para trabajar una squat normal. Si no puedes bajar completamente, hacemos medio squat, pero manteniendo la parte de posición hacia enfrente, espalda recta, fecho al frente y los brazos quedan un poquito abajo para mantener los brazos a la altura de las rodillas. Hacemos squat, regresamos, subo rodilla, squat, regresamos hacia arriba. Vamos a mantener la parte de la continuidad del movimiento, tanto la pierna como el equilibrio de la pierna que está en la misma posición, sin generar la parte del impacto en la altura de las rodillas y en la altura de las articulaciones. Trabajaremos ahora la parte abdominal, recta del abdomen, sin contraer la parte de cervicales. En esta ocasión nos acostaremos boca arriba o de manera supino y elevaremos la parte de las piernas. Al momento de bajar, mantenemos piernas estiradas, flexionamos y extendemos sin tocar la parte del suelo. Nuestras manos se ponen por debajo del glúteo para estabilizar la parte de la espalda y no hacer un columpeo. Movimientos hacia arriba, manos por abajo del glúteo, elevación de piernas, regreso, flexiono, extiendo, subimos. Trata de mantener la espalda recta, sin hacer flexión ni tensar la parte del cuello porque puedo causar una lesión. Las sesiones que se recomiendan para planificar un adecuado entrenamiento son de 3 a 4 veces por semana, esto para sintetizar mejor la parte de la quema de grasa, que tu cuerpo se sienta bien y también cambiar tu estilo de vida. El ejercicio fundamentalmente es un tratamiento no farmacológico que te doy a prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, tanto la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos y dislipidemias también. Acúdate con nosotros a los profesionales para hacerte un programa de entrenamiento específico a tu objetivo y no sientas pena por él. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Head, Centro de Entrenamiento y Terapia Física. ¡Suscríbete al canal!